Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soy Yo quiero que tu siempre seas mi vida, yo no quiero que a mi llegue mas nadie Porque para mi tu eres lo mas grande, que yo siempre he tenido y que tendre Mi vida sin ti no tiene sentido, es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche buena, que triste mi vida sería sin ti Y donde estas, quien pueda reemplazarte, donde estas, todavía no ha nacido Si la hay, como tu semejante, no es igual, prefiero estar contigo No puedo esconder mis antojos, que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti Porque existirán envidiosos, si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti Y donde estas, quien pueda reemplazarte, donde estas, todavía no ha nacido Si la hay, como tu semejante, no es igual, prefiero estar contigo Y así quiere, Orlando Castilla, a Carmen Beliza Yo puedo recorrer tres mil caminos, y no hallare un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte, que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mi en el momento preciso, cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía, y tan solo vivía, de las mentiras, de amores que hirieron mi corazón Y donde estas, quien pueda reemplazarte Donde estas, todavía no ha nacido Si la hay, como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Tu eres la única princesita, que esta adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida, pero no podrán Quiero que dure en nuestras vidas, y llegar juntos a viejitos Y llegar juntos a viejitos, vivir en completa armonía, y a Dios adorar Y donde estas, quien pueda reemplazarte Donde estas, todavía no ha nacido Si la hay, como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Y donde estas, quien pueda reemplazarte Donde estas, todavía no ha nacido Donde estas, şekilde Estare, como tu semejante